Sebastián Nochos, ¡Salud Pueblo! Desde que nos conocimos, comprendió que yo la amaba El corazón compartimos, la forma en que nos quisimos Ni en la tumba se olvidaba, pero en su casa me odiaba Por ser un pobre infeliz, pensando en ella primero Salí en busca de dinero, y así poder ser feliz Le dije adiós amor mío, me voy pero volveré Mi ausencia en ti la confío, yo nunca te olvidaré Me dio un beso como abrigo, respondió con un suspiro Por siempre te esperaré Música Pero sus padres guardaron, conmigo el odio maldito Y aprovecharon mi ausencia, fue así como la obligaron Música A casarse con un rico Música Regresé justo en su ola, y de todo me enteró Música No puedo amar a ese hombre, el rico no es más que el pobre Música Soy tuya y nada pasó Música Y así cobré mi venganza, a todos se les cumplió Música El amor nace del alma, lo manda es el corazón Música El rico no es más que el pobre Música A cesar lo que es del César Música Y no hay otra explicación Música 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 Música